No es ningún secreto que Disney no está pasando por un buen momento y que todo lo que lanzan tanto en Disney Plus como en los cines es un completo fracaso. Y Blancanieves no va a ser la excepción, es innegable que está destinada al fracaso. Me atrevería a decir que, quizás, hasta se convierta en el mayor fracaso de Disney. Richard Zegler y la película de Blancanieves se han convertido en un grano en el culo para Disney y lo peor de todo es que faltan varios meses para que se estrene, en teoría, en marzo de 2024. Incluso con la huelga en curso, en la que los actores y escritores no pueden salir a dar entrevistas o declaraciones sobre las películas que están a punto de estrenarse, Rachel Zegler ha estado en el ojo de la tormenta. Ya hemos hablado en reiteradas ocasiones sobre los comentarios que ha hecho, criticando duramente a la película original y diciendo que ella ha llegado para ser la mejor Blancanieves del mundo. Porque la película animada de 1937 es horrible por la manera en la que se representaron muchas cosas, que es demasiado tóxica, especialmente el príncipe, que es un acosador, que necesitamos una Blancanieves moderna y todas esas pelotudeces que ya conocemos a esta altura del partido. ¿Y qué pasó con todo eso? Disney se vio obligado a hacer un control de daños para intentar frenar la gran cantidad de críticas negativas y vimos a medios convencionales tratando de proteger a Rachel Zegler, publicando pequeños clips de Rachel en los que decía que estaba agradecida por ser Blancanieves y hasta inventaron un video de disculpas con videos en los que ni siquiera estaba hablando de nada relacionado con la película. Pero ahora han llegado las cosas a otro nivel porque la gente está muy enojada. Y casi de manera unánime, todos están en contra de Rachel Zegler en este momento. Hay muchísimas personas que están hartas de todas las políticas de identidad que parecen que son el centro de casi todas las producciones de Hollywood desde 2016. Y estos Remake Live Action, que en teoría son para toda la familia, se han convertido en un panfleto político y lavado de cerebro. Y no son solo estas personas las que están hablando mal del Remake de Blancanieves, sino también los fans de Disney y de esta princesa en particular. Ahora Disney ha llevado las cosas al siguiente nivel para intentar calmar el enojo de la gente y de esto es de lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de seguir, muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borjas de nuevo por aquí y como siempre acompañado de Jolie. Hola, ¿qué tal? Hace unos días Disney hizo un comunicado en el que dejaron muy en claro que no están de acuerdo con los comentarios que hizo Rachel Zegler sobre Blancanieves. Zegler ya ni siquiera cuenta con el apoyo de la empresa que la contrató. ¿Por qué? ¿De qué otra manera podríamos explicar esto? Blancanieves y los Siete Enánitos obtienen un lanzamiento en 4K antes del Remake Live Action. Así que, al parecer, algunas personas han estado pidiendo esto durante mucho tiempo y ahora dicen, en honor a aniversario 100 de Disney, bueno, supongo que esto de cumplirse 100 años les ha venido como anillo al dedo. Es la excusa perfecta para lanzar la película original remasterizada para intentar calmar, entre comillas, a los fans enojados. ¿Y de qué otra forma podríamos tomar esto? Y ahora yo me pregunto, ¿qué estaría pensando Rachel, quien dijo que la Blancanieves de 1937 estaba desactualizada? ¿La gente pensará lo mismo? Después de que vuelvan a ver la Blancanieves original, ¿seguirán pensando que el príncipe es un acosador? ¿Y que no está bien representada a las mujeres de esa manera? Ah, honestamente no puedo entender cómo le permitieron a Rachel, la protagonista de su remake, que saliera a hablar tan mal de la película original. No entiendo en qué cabeza cabe que eso es una buena idea para promocionar tu película. Pero bueno, supongo que es porque no sé mucho de marketing, qué sé yo. Es muy raro cómo funciona eso, ¿no? Disney anuncia la edición 4K Ultra de Blancanieves y los Siete Enanitos en honor al aniversario número 100 de Disney, utilizando nuevas copias del negativo de nitrato original de la película para hacer una versión visualmente mejorada de Blancanieves, la cual será supervisada por el experto en animación de Disney, Eric Goldberg. Dato curioso, esta persona también trabajó en la versión 4K de La Cenicienta. La adaptación de Blancanieves protagonizada por Reche Zegler y Gal Gadot ha enfrentado críticas por ser demasiado progre, por alguien que tiene una conexión familiar con la película original. Estamos hablando de David Hahn, el hijo del creador de Blancanieves de 1937, que también trabajó para Disney, por cierto. David calificó el reinicio de la compañía como progre y patético después de que Zegler dijera que la película de su padre de 1937 estaba extremadamente desactualizada. Y también dijo que su padre y Walt Disney se estarían revolcando en sus tumbas si vieran el desastre que es este live-action y escucharan lo que las estrellas de su película estaban diciendo al respecto. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo Disney ha estado planeando esto? ¿Ya estaba previsto que se lanzara una versión 4K de Blancanieves para celebrar los 100 años de Disney o empezaron a organizar todo después de ver la reacción negativa de la gente? Porque es todo muy raro y no creo en las casualidades, pero quién sabe, quizás soy un conspiranoico que está viendo fantasmas en donde no lo hay. Quizá Disney sí tenía intenciones de lanzar la versión 4K de Blancanieves y el anuncio quizás se dio justo, pero justo, muy justo, después de las críticas masivas de Rachel. Pero qué casualidad, qué puta que es la vida, ¿no? Ay, Diosito, qué mala persona que soy por pensar mal de Disney y te pido perdón por ser un pecador y un conspiranoico. Dos latigazos en la espalda como para educarme nomás. De todas maneras, hablando en serio, no creo que sea muy convincente para la mayoría de las personas. Honestamente, no creo que sean tan idiotas para pensar que solo fue una coincidencia de la vida y que después de que todos salieran a atacar a Rachel hasta el hijo del director de Blancanieves original, justo, 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 Disney, anunciara Blancanieves original en 4K. Creo, honestamente, que Rachel ya ha perdido el apoyo hasta de la propia empresa que la ha contratado y que esta es la forma que encontraron para expresarlo sin decir literalmente, ya no apoyamos a esta loca. Porque están tratando de promocionar esto con todo el orgullo del mundo. Y los entiendo muy bien. Yo no me sentiría orgulloso de apoyar los comentarios de Rachel si fuera Disney porque, en cierta medida, también me estarían atacando como empresa, ¿no? A mí mismo, a nuestro trabajo, a la historia, si fueras Disney, obviamente. Aunque, bueno, convengamos que Disney también estaría autoatacándose con las últimas cosas que ha hecho últimamente. Así que todo esto es un caos constante y absoluto. Ahora Disney está volviendo a lanzar la película original para tratar de sacar más dinero de los bolsillos de la gente porque saben perfectamente que con la Progre Nieves no van a ganar nada, sino todo lo contrario, van a tener pérdidas millonarias. Veremos si este desesperado control de daños funciona de alguna manera y si al menos con la venta de estos Blu-ray logran recuperar algo, alguito aunque sea, de todo lo invertido con la Blanca Nieves de 2024. Aunque, honestamente, no creo que haya algo que pueda salvarlos de este desastre de Rachel Segler. Y personalmente, creo que les va a terminar jugando en contra. O sea, vas a poner en el ojo de la Tormenta la versión original de la película resaltando aún más su importancia en nuestra cultura y después vas a lanzar este bodrio de live action que no tiene nada, nada que ver. En fin, gente, hasta acá el video y si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón, tu comentario como siempre es muy bien recibido, suscríbete, no seas rata y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.